Buenos días, buenos días amigos y amigas de Jicotencal. Continuamos con la brigada de sanitización. Hoy nos encontramos aquí en el mercado 20 de noviembre para sanitizar lo que son los taxis, los locales y los carros que vayan pasando. Quiero dar un agradecimiento, un profundo agradecimiento a nuestros amigos de Cuepris, a la jurisdicción sanitaria, a la Secretaría de Salud, a nuestro gobernador principalmente, que en ningún momento nos han dejado solos. Y quiero decirles que yo creo que es muy importante este tipo de brigadas que en equipo lo hagamos porque sí estamos notando que el hecho de... Cada que una familia nos solicita una sanitización, Cuepris ahí está presente. Que si alguna oficina donde hubo algún caso, ahí está Cuepris, jurisdicción, siempre apoyándonos. Y ahora queremos hacer esto más intento. Estamos aquí en la cabecera municipal, pero en las comunidades rurales también se va a hacer un paseo por todas las comunidades rurales porque sabemos que también ha habido casos. Quiero decirles y agradecer a la gente de Jicotencal porque una vez más estamos demostrando esa solidaridad, esa empatía y aunque aún quedan muy poquitos, muy poquitos que no creen en esto porque, bendito sea Dios, tal vez no lo han vivido y no creen. Pero es importante decirles que a todos ellos, a toda la gente que estamos haciendo equipo y ayudando a las personas que han sufrido este terrible, esta enfermedad, este virus, quiero decirles que los que lo hemos padecido lo sabemos, que el apoyar, que el ser solidarios con los demás no llena tu ego, llena tu corazón. Y nosotros que lo hemos vivido, aquí tenemos varias personas que ya no padecimos este virus, sabemos que es muy importante ser solidarios con los demás, que si sabemos de alguna persona que esté positivo, vayamos a su casa y por ahí en su corredor les podemos dejar una sopita caliente, les podemos dejar algún litro de leche, un cereal, lo que esté en nuestras manos es muy importante. Xicotencal siempre se ha caracterizado por ser gente empática y solidaria. Gracias nuevamente a todos y porque aparte hemos recibido hermosas palabras de la gente a la que hemos llegado a su hogar o a su auto a sanitizar. Gracias a todos, vamos a seguir apoyándonos. Seguro estoy de que si continuamos de esta manera, pronto, pronto esto solamente va a ser un recuerdo. Gracias y vamos a continuar trabajando. Gracias. 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 Gracias.